Lidia, 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 tómate fuerte de mi mano Y vayamos con tres palomas del monte hasta el ayer de sol Lidia, 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 el agua del río está tibia Nademos hasta la orilla con barrancas que nos vieron crecer Tal vez las canciones están esperando la voz que las deje en libertad Tal vez el Señor quiera escuchar las oraciones de nuestra niñez Lidia, Lidia, Lidia Lidia, 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 el viento sopla tu pelo Igual que a las flores del campo y de la ciudad Lidia, 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 tómate fuerte de mi mano Y vayamos con tres palomas del monte hasta el ayer de sol Tal vez las canciones están esperando la voz que las deje en libertad Tal vez el Señor quiera escuchar las oraciones de nuestra niñez Lidia, 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 Lidia Tal vez el Señor quiera escuchar las oraciones de nuestra niñez